Seguimos Banda 3.0 y estoy con Andrea Catalano y Andrea Catalano si no, no me da chiches y hoy trajo chiches, miren si no Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, todo bien Bueno, empecemos por esto A ver, sí, vamos a darle una especie de contexto porque estamos en la feria del libro y tal vez como no se ha visto en otras oportunidades los libros electrónicos comienzan a tener presencia. Tremendo Ya no hay problema si los libros se importan o no se importan porque la verdad que tenemos la fisura de poder tal vez conseguir algunos libros a través de internet, de comprarlos por internet y entonces tenemos ya en la feria del libro y en las distintas librerías y comenzamos a ver en la industria editorial todo un movimiento orientado a que estén justamente los textos en digital Entonces, ¿de qué manera podemos leer libros digitales? Hasta ahora creíamos que lo podíamos hacer en la computadora bajando algún libro que encontrábamos por ahí en la computadora portátil en la de escritorio pero no, ya estamos viendo también cada vez más dispositivos desde los lectores digitales o e-reader como este por ejemplo que es el papire, es un lector de libros si bien también se puede descargar música y también reproducir algo de música y algunas fotos y demás esto lo que permite es básicamente descargar libros, comprarlos en este caso en la tienda que tiene papire o en algunas otras plataformas que permitan descargar estos libros a través de los acuerdos que van realizando todas las empresas y bueno, lo lindo que tienen estos lectores digitales es que en algunas de las cosas que se pueden hacer además de ir pasando la página de una manera sencilla ahí se va viendo cómo se va pasando la página tal vez una de las cosas más interesantes que tienen estos lectores digitales es que permiten que uno pueda agrandar las letras entonces todos podemos basta de anteojos, te agrandas la letra y ya está agrandas la letra, en algunos casos vienen y más mejor porque parece que lees más páginas si querés, mira cuánto le digo y resulta que pusiste la letra así grandota claro, exactamente de hecho que ya haya dispositivos casi especialmente creados para leer libros electrónicos es que es un auge, ¿no? sí, y por ejemplo, esto vendría a ser, sí, efectivamente cada vez hay más dispositivos esto vendría a ser la versión iberoamericana del Kindle de Amazon claro que el Kindle de Amazon también se puede comprar desde la Argentina a través de internet y sale hasta pagando los impuestos que haya que pagar por aduan y demás un poco más barato de lo que están saliendo, por ejemplo, estos lectores cuál es el obstáculo o la barrera que tiene Amazon es que tenés que comprar los libros o las revistas o los textos digitalizados que solamente tengan ellos porque su negocio no está abierto a todas las plataformas que están disponibles después están las tabletas que las tabletas también son un lindo espacio para, son un espacio hermoso para leer libros digitales y textos generalmente esta es una tableta Gateway que permite descargar libros de distintas tiendas que tiene acuerdos a través a ver, en general las tabletas tienen alguna aplicación específica que te permite descargar libros de determinadas plataformas pero, por ejemplo, vos conoces algún otro lugar y vas incorporando la librería y te permite descargar libros hay una plataforma en la Argentina que se llama Libook que te permite descargar libros porque tiene acuerdos con distintas librerías que hay en la Argentina entonces vos vas descargando los libros desde ahí o le compras a esa plataforma créditos que cada, un crédito es equivalente a un dólar y desde esa plataforma también podés descargar libros que a veces son gratis o que a veces te cuestan uno o dos dólares y son opciones que tienen habilitadas, por ejemplo, los artistas ¿por qué? porque lo que sucede con el mundo de la editorial es que a diferencia de lo que pasó con las discográficas que se opusieron al soporte digital la industria editorial sí quiso subirse a todo lo que era el mundo digital y entonces están buscando distintas maneras entonces, por ejemplo, tenemos esta otra esta es una notebook que se me durmió pero bueno, íbamos a tratar de... está bien, igual está claro como... claro, a ver es una variante más que... es una variante más que... para leer yo te quiero hacer una consulta porque lo que ha pasado, por ejemplo, con los diarios el diario de a poquito va, no desapareciendo pero sí perdiendo mucho terreno los principales portales tenían 50.000, 70.000 visitas por día hoy llegan a más de un millón, dos millones de dios en Argentina Clarins, ETN, Infobae mismo son como... van creciendo y a su vez va disminuyendo la venta del diario en qué momento... del diario papel, ¿no? sí, sí, sí en qué momento va a pasar lo mismo si falta mucho o menos porque también cuando se creó esta situación con los diarios no había tan de internet ahora sí, ya explotó muchísimo bueno, dicen que todos estos dispositivos tabletas, notebooks, los mismos lectores son el soporte futuro de todo lo que son diarios y revistas claro que efectivamente van a pasar a esto y de hecho ya hay cifras que indican en la Argentina de que la gente se está atreviendo a descargar los textos de manera electrónica por ejemplo, Movistar que tiene una tienda de e-books ya está registrando más de 1.500 descargas de libros electrónicos por mes y esto vos lo podés bajar en cualquier dispositivo es decir, lo descargas una vez y lo podés mirar hasta en determinada cantidad de dispositivos lo que indica que a la gente le está interesando en esta plataforma que yo te contaba el e-book, el año pasado se hicieron 25.000 descargas de libros algunos gratuitos, otros más baratos o no y ya en lo que va del año ya había más de 25.000 descargas más de 15.000 descargas diré es decir que va a ser muy superior el nivel de descargas de textos electrónicos en lo que va del año y bueno, al aparecer soportes al haber más contenido el público, que es el público lector se empieza a animar a consumir en estos soportes que en algunos casos los textos digitales son más baratos aún comprándolos en el exterior pagando en euros o en dólares es posible también conseguir textos más baratos que en la Argentina y las librerías que también ya están digitalizando libros a nivel local también están poniendo esos textos con 3, 4, 5 pesos más baratos como una manera de incentivar la lectura a través de los soportes los soportes están caros realmente todavía pero se va todo digamos que a medida que esto tenga escala esperemos que esto se vaya acomodando para que justamente la posibilidad de leer ya no sea solamente en el soporte de papel sino que en un dispositivo como este uno puede tener enorme cantidad de libros el livianito lo llevas en el subte lo llevas en el tren y podés seguir leyendo y nos llevas todos los libros gracias Andrea hasta luego ya nos vamos con Nuria que está con Selena ¡Gracias! ¡Gracias!